El rey Shakir ¿Cuánto tiempo queda, Shakir? ¡Espera un minuto, papá! ¡No puedo controlar mi bicicleta! Oye, Neyati, eso no es una bicicleta No hay mal que por bien no venga Shakir ¡Noooo! Si perdemos este, ¿cuándo sale el próximo barco, Janan? ¡Esta es la última! ¡El próximo sale mañana! ¡Noooo! ¡Tenemos que subir a ese! ¡Es muy costoso quedarse en la isla! ¡Ay! ¡Es la chica de internet a un lado! ¡No! Si salto, mi cabello se estropeará por completo ¡Luce feo de todos modos! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Lo lograremos! ¡Eh! ¡En verdad no lo creo! ¡Aaah! ¡Aaah! Toca la bocina, patata Tu nombre es muy extraño, hijo ¿Qué clase de nombre es ese? No lo sé, capitán Mi papá ama las patatas Igual tiene cara de patata Hijo, pisa el acelerador Como ordene, capitán ¡Oigan! ¡Bocina! ¡Es la bocina del barco! ¡Los frenos no funcionan! ¡Vamos, chicos! ¡Confío en ustedes! ¡No puedo detenernos! ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos de aquí! ¡Espero que les vaya bien! ¡Aaah! 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 ¿Qué les pasa? ¡Hay una botonía patrín! ¡Aaah! ¡Qué pedazos! ¡Qué pedazos! ¡Qué pedazos! ¡Qué pedazos! ¡Ayuda! ¡No puedo sentir mi brazo! Patata, ¿cómo va tu informe? ¿Cómo está el clima? ¡Revisaré mi teléfono! ¿El clima es genial? 35 grados, el mar está en calma, ni una sola ola. ¡El mejor clima del mundo! ¡Ay, que no iba a llover! ¡Lo siento mucho, capitán! ¡Mi teléfono estaba al revés! ¡Eso no tiene sentido! ¡Tienes un juego abierto en tu teléfono! ¡Es el último nivel! ¡Casi había terminado! ¡No podremos sobrevivir a esta tormenta! ¡Rápido, dame la radio! ¡La radio no funciona, capitán! ¡Se cortó la electricidad debido a la tormenta! ¡Alertaré a la guardia costera con mi celular! ¡No hay recepción aquí! ¡Iré afuera! ¡Ya vuelvo! ¿Alguien anotó el número de la matrícula de esa cosa? ¡Bien, manténganla calma! Si el barco se hunde, estas personas serán rescatadas primero. Uno, elefantes morados. Y los denombran el yátil. ¡Ah! ¿Pero por qué? Las cabras que se centren en hacer preguntas no serán salvadas. ¡Atención, atención! ¡Por favor, no se preocupen! ¡Todo está bajo control! ¡Estoy mintiendo! ¡Nada está bajo control! ¡Están solos en esto! ¡Es tan fácil hablar desde ahí! ¿Por qué no viene acá? ¡No, no es nada fácil! ¡El megáfono está roto! ¡Tengo que pararme aquí y gritar cada palabra! ¡Tengo un ataque de pánico! ¡No sé qué hacer! ¡Llamemos a la guardia costera desde mi teléfono! ¡No hay señal aquí! ¡Estamos fritas! Primero trata de calmarte. Haz una lista de los pros y los contras que hay dentro de esta crisis. ¿Estos son los contras? ¡Un rayo cocinó el capitán! ¡La radio está rota! ¡El clima es terrible! ¡Es mi primer día en el barco y tengo asma! ¿Y qué hay de los pros? ¡Que tenemos con nosotros una bengala! ¡De acuerdo! ¡Dámela! ¡Yo me encargo! ¡A un lado! ¡Esto cuenta como pro o contra! ¡Es un timo! ¡Vamos! ¡Cálmate! ¿Cuál es tu nombre? ¡Patata! ¿Qué? ¿Patata? ¡Bien, Patata! Amigo, ahora solamente necesitamos una cosa. ¡Sí! ¡Huevos y tocino! ¡No! ¡Un bote salvavidas! ¿Y dónde están los huevos y el tocino? ¡Olvídate de los huevos! ¡Llévanos al bote salvavidas, Patata! ¡Bien! Neyati y yo subiremos y buscaremos a la guardia costera. ¡Patata! ¡Tú quédate aquí y cuida el barco! ¡No puedo! ¡Estoy aterrorizado! Ten. Como no tenemos capitán, tú eres el nuevo capitán de este barco. Debes ser valiente y cuidar a todos los pasajeros. ¿Papá? ¿Eso fue motivador? ¡Vamos, Neyati! Con cuidado, ¿de acuerdo? Creo que están bien. ¡No estamos bien! A sus órdenes, capitán. Estoy preparada. ¡Lloraré en un rincón! ¡Tú haz lo que quieras! ¿Qué? ¿Alimentar y darle mantas a los pasajeros? ¡Entendido, señor! ¿Qué? ¿Debería ir a cubierta y vaciar el agua? Si usted lo dice, capitán. ¡Vamos, Yanan! Oye, ¿por qué no remas un poco, Neyati? No, Ramsey. El doctor me prohibió remar. Deja de mentir, Neyati. Dudo que eso haya dicho tu doctor. Aún no logro ver tierra firme. Y no sabemos a dónde vamos. ¿Qué vamos a hacer? Se los digo. La tierra está al oeste. ¿Por qué nunca me escuchan? No sabes lo que dices. La tierra firme está al sur. La verdad, ambos apestan en esto. La tierra está al este. ¡Ya decídanse! ¿Hacia dónde? ¡Al norte! Tiene sentido para mí. Bien. ¿Hacia dónde está el norte? Solo debe seguir la estrella polar. Es la que siempre está apuntando al norte. Así es. Aunque rota, la estrella polar siempre apunta en la dirección correcta dos veces al día. Entonces nos dirigiremos al norte. Creo que ya todos recibieron un sándwich y una manta. ¿Poder tu mantita dar a mi sándwich? Ya le di uno, pero como sea. Tenga. Señor, está comiéndola. Como sea. Capitán Patata. Capitán Patata. ¡Nos hundimos! ¡Déjame en paz! ¡No puedo ser capitán! ¡Ya vete! ¡Vete! ¡Ete! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ram-Ram-Ram-Ram-Zi! ¡Ram-Zi! ¿Qué? Creo que esa es la estrella polar y viene hacia nosotros. ¡Vino a ayudarnos! ¡Oye! ¡Oiga, señora estrella polar! ¡Por aquí! ¡Oiga! ¡Por aquí, señora estrella polar! ¡Siga mi voz! ¡Alto, Michaty! ¡Mire! ¡Estamos aquí! ¡Ayuda! Oigan, ¿qué hacían ahí? Jugábamos al escondite. Oh, entonces puedo irme. ¡No seas tonto! ¡No jugábamos! El barco que salió de la isla está a punto de hundirse. Salimos en busca de ayuda. ¿Qué? ¿De verdad? Vamos, entonces. Pueden seguir jugando más tarde. Porque aún habla del escondite. Bienvenido, cariño. Bienvenido al mundo. ¿Cómo deberíamos llamarlo? ¿Qué tal patata? ¿Patata? Sí, patata. Me encanta ese nombre. Porque las patatas nunca vienen solo con queso. También con aceitunas, pepinillos, salchichas y ketchup. Las aceitunas son el ingenio, los pepinillos la voluntad, las salchichas la autoestima y la ketchup el poder. Así nuestro pequeño será una buena mezcla de sabores. ¡Gracias! 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 ¡Vamos aquí! ¡Cálmense todos! Vinimos a salvarlos. ¡No rescataremos a la cabra! Solo bromeo. ¡Claro que lo haremos! ¡Sakir! ¡Sakir! ¡Janan! ¡Están bien! Sí, papá, lo estamos. Pero no sabemos nada sobre Patata y el capitán. ¡Ay! ¡Estamos aquí! ¡Ya vamos! ¿Eh? ¿Nos salvamos? ¡Buen trabajo, Patata! ¡Bien hecho! Todos nos salvamos gracias a Patata. Nos habríamos hundido si él no hubiera accionado los motores. Sabía que le harías justicia a ese sombrero, hijo. ¡Adiós, parco! ¡Adiós! ¡Uy, no! ¡Solo estoy bromeando! ¡Qué linda noche! ¡Vayamos a comer pescado! ¡Es por aquí! ¡Síganme! ¡No, es por aquí! ¡No empiecen! ¡Los pescados están por acá! ¡Solo sigan la estrella polar! ¡La estrella polar!